Hola, mi nombre es Maribel y si es la primera vez que ves un video mío adelante a mi canal, el día de hoy estoy contenta y feliz porque por fin pude quitar todo y estar lista para grabar este video. Hoy les voy a enseñar tres maneras de cómo te puedes ir vestida a un reclutamiento, a una entrevista de trabajo y espero que este video te guste, también te voy a dar algunos tips y si quieres saber toda esta información sigue viendo este video hasta el final. Para empezar tengo tres looks, uno que es con falda, uno con pantalón y otro que es un vestido, te los voy a mostrar los tres, aquí los tengo ya acomodada la ropa. Y te voy a explicar un poquito lo que hice con mi maquillaje y con mi peinado, esta vez decidí solamente plancharme el cabello de la colita, se ve también muy formal y se ve peinadito porque está planchado y no se ve como que te acabas de salir de bañar y traes el cabello escurriendo o está todo súper esponjado, si solamente lo planchas ya se ve muy diferente. Y en mi rostro hice más o menos lo que tengo en mi video de look de sobrecargo, no soy nada experta en este maquillaje, ya saben, pero con que hagas un maquillaje fresco, lindo, con tonos cálidos, cafecitos, de accesorios debe ser también algo fino, no te payas con los diamantes, con el reloj rosa, con el reloj azul, o sea, si te vas a poner accesorios que por ejemplo, que el reloj y que los aretes sean todo plateado o todo dorado, por ejemplo, lo que yo hice fue no ponerme reloj, pero me puse un anillito dorado y un collar dorado súper delgadito y me puse tipo perlitas en los aretes, entonces se ve bien porque no estás mezclando y se vea mucho. Y pues con los que tú te sientas segura también. La primera opción es la falda y yo la voy a usar con una camisa como esta o como estas, del color que tú quieras, pero pues que tenga cuay... que tenga cuay... Recuerda que puedes tener la camisa de tu preferencia, puedes igual hasta hacerle un dobladito o dejarla larga y te pones un saquito arriba y esta es con la falda, chequen cómo se ve. Es una falda de cortesastre, aquí está mi cintura y llega hasta un poquito, como unos dos dedos arriba de la rodilla. Y este es el tercer look, es un vestido negro sencillito, en la parte de aquí le podrías poner un cintito, pero yo no lo encuentro, pero igual si lo puedes poner lo puedes dejar así, igual también se ve bien con los taconcitos y listo. Ya quedé yo todavía despeinada después de ponerme tanta y quitarme tanta ropa, pero les voy a decir unos tips finales antes de que se me pase y se me vaya la luz de nuevo. Les voy a decir esto rápido, no necesariamente la ropa tiene que ser negra, aquí tengo el pantalón y el vestido negros, pero es porque lo que yo tenía se ve más formal, pero de igual forma puedes usar un pantalón gris y lo combinas con una camisa beige o blanca, igual una falda azul con beige o blanco, igual se puede ver súper bien. Otra cosa es que con la falda y con el vestido te puedes poner medias, yo te recomiendo que si vas a usar medias, no es obligatorio que las lleves a las entrevistas, pero puedes llevarlas y pues es preferible que sean del tono de tu piel, igual puedes llevar medias delgaditas negras, pero que no sean negras súper gruesas porque eso va a parecer leggings y se va a ver medio raro. ¿Qué más? Ah, como les dije antes, los accesorios que sean, por ejemplo, si el reloj es plata, si es de color plateado, también tus aretes, tu collar discreto, si vas a llevar anillos, que no sean muchos, que sea uno en cada mano si quieres, o pulseritas también chiquitas, que no sean de otros colores. Si vas a llevar, por ejemplo, dorado, puedes combinarla como yo lo hice, como con perlitas y ya lo demás dorado. Y un reloj también. Y así, muy importante, los tacones. A mí no me encanta este diseño, pero se los juro que es lo más cómodo y es que después de las entrevistas te pueden mandar a sacar otros papeles, a dar vueltas a, no sé, haciendo en seguros, cosas que te piden después. Entonces, es mejor que lleves unos taconcitos, pues que estén cómodos y no te vayas a cansar tanto. Otra cosa es que puedes llevar unos flats en tu bolsa para cambiártelos, para que ya puedas ir a dar todas tus vueltas en tus tacones y no te canses tanto. ¿Y qué más? Pues checa bien todos los documentos que tienes que llevar. Recuerda que si te piden el acta de nacimiento, a los hombres si les piden la cartilla, alguien me preguntó, la cartilla militar. Todos, todas sus cosas, pues ya, si te piden una copia, pues ya, tres, nunca sabes. Si uno les decía, puede que después te manden a hacer otros trámites y en estos trámites del seguro te pidan de que otra copia del acta de nacimiento y no traigas. Entonces, lleva muchas, siempre más, no, unas hojitas de más, no creo que te pesen mucho. Puedes ponerte saquitos de esos que tienen un botón, los puedes lograr de aquí en la manga o si no los dejas completos de manga larga, se van a ver muy bien. O puedes usar un suéter como estos que tiene aquí un cuellito y las mangas así, manga larga. Porque también a veces los reclutamientos nos citan muy temprano y a veces hace mucho frío o está la brisa de la mañana, entonces puedes usar esos saquitos también. Y creo que es todo. Si este video te gustó, me ayudas mucho con un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Esta vez me merezco un like porque me esforcé demasiado hasta saqué la cama de mi cuarto y por fin todo está bien. Espero que este video les haya gustado mucho, mucho, mucho. Todo lo hago por ustedes. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Tengo una página de Facebook que subo estos mismos videos, pero por allá por si los quieren ver. Y Instagram y también tengo Twitter. Eso es todo y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!